Y para la organización más fuerte que nunca, los imparables, leyendas de los éxitos. Te soñé caminando justo a mi lado Tú y yo tomados de la mano Tú y yo como enamorados Mi niña, me cuesta tanto respirar Cada que te miro pasar Un sueño hecho realidad Aquí estoy yo Muy perdido Si estás me siento contento No me falta nada, 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 nada Aquí estoy yo Muy perdido Si estás me siento contento No me falta nada, 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 nada Con el sabor de siempre Es imparable el silencio Y su amor La imparable dana Desde la calle 23 El imparable chino Representando Los imparables del sabor Te soñé Caminando Caminando justo a mi lado Tú y yo tomados de la mano Tú y yo como enamorados Mi niña, me cuesta tanto respirar Cada que te miro pasar Un sueño hecho realidad Aquí estoy yo Aquí estoy yo Muy perdido Si estás me siento contento No me falta nada, 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 nada Aquí estoy yo Muy perdido Si estás me siento contento No me falta nada, 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 nada La ley 7 De Enrique Fortunato De Enrique Fortunato